Oscar Quintana de 37 años resultó con golpes en la cabeza tras ser impactado por este taxi conducido por el ciudadano José Ángel Pupiro de 55 años. Testigos informaron que el hombre recién había salido de un bar ubicado de los semáforos de la mascota dos cuadras arriba y esta es la segunda vez que lo impactan por la imprudencia de cruzar la calle sin observar a los lados y en aparente estado de ebriedad. Yo venía caminando, entro ahí para pedir una comida y pedir una cerveza y entonces vengo, él está despidiendo, le di un beso a su novia y yo volteé a ver, cuando yo volteé a ver, él solo mire que saltó. De repente que saltó. Sí, él saltó y cuando él saltó entonces parece que pegó en el carro. El señor se cruzó, parece que anda en estado de ebriedad, salió del bar y en forma rápida se cruzó, me imagino buscando ahí y ya no lo pude campear yo. ¿Por la imprudencia peatonal? Sí, por la misma bolenca, sí, él anda a bolo. Supuestamente dicen que segunda vez que lo atropean por la misma situación, él por andar cruzando la pista, sí. La emergencia fue atendida por el personal de Cruz Roja Nicaragüense, quienes estabilizaron al hombre y lo llevaron a un centro asistencial. Tiene un trauma craneal, va a ser por el lado de Manuel Morales. El hecho tuvo lugar del nuevo paso a desnivel de Rubén y a 300 metros abajo. El joven Nelson Javier García, de 22 años, fue víctima de la delincuencia al ser agredido con una piedra en la cabeza y despojado de 700 córdobas cuando se dirigía a comprar licor en el sector del Hospital del Niño en Managua. Nelson presentaba una herida en la cabeza, por lo que fue asistido inmediatamente por miembros de la Dirección General de Bomberos. Me saltaron el callejón. ¿Qué se te llevaron? 700 córdobas, ¿qué tal? ¿Cuántos sujetos andaban? Eran nueve. Nueve. ¿Con qué te dieron? Me dieron una pedraja, me patearon y me tiraron al cauce. ¿Qué estaban haciendo por ese lado? Andaba comprando guajaros solo. Me sentó una herida contusa a nivel del temporal, al lado izquierdo, producto que fue herido por unos actos insociales, según fue, lo heredieron por asaltarlo. La verdad amerita, pues, el traslado al hospital, pero él rehúsa hacer traslado, ya que dice que preferirse a su hogar, pues, y no tiene ningún médico. No, solamente más que todo, que le pegaron, pues, ya sea algún puñetazo y producto de eso, pues, este, sufre una herida leve, pues, a nivel de lo que es una pieza dental, pero es leve nada más, no tiene pérdida de pieza dental. El hecho se registró en el costado sur del hospital La Mascota, con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.